Cuando pienso en ti, mi tristeza crece Tu recuerdo hiere mi corazón y quisiera verte Cuando pienso en ti, cuando pienso en ti Cuando te veré otra vez, mi vida Cuando paso noches imposibles y sin tu calor Cuando te veré otra vez, mi vida Cuando son las noches imposibles y soñándote Ven, ven, mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es ausencia, la razón Ven porque te necesito, mi a mi Amor Puro Cogar Music, compadre Y estos son los pencos de por allá de Linares Son los corceles, primo Cuando te veré otra vez, mi vida Cuando te veré otra vez, mi vida Ven, 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 mi amor Ven alegrar mi vida Ven, ven, mi amor Ven, por favor Ven, la noche es imposible Solo ya no puedo más Es conciencia la razón Ven porque te necesito, mi amor Ven alegrar mi vida Ven porque te necesito, mi amor Ven porque te necesito, mi amor